Pero agáchate, María, si no desde ahí le coges muy arriba. ¿Entiendes? ¡Ay! ¡A ver, tío! ¡Ay! ¡Esconda ahora! ¡No te vas a salir! ¡Y ya de aquí! ¡Te va a morderlo! ¡No hay que meterlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora de aquí! ¡Y ahora de aquí! ¡Y te saco, tío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lleva nada! ¡No lleva nada! ¡Vamos, rapaz! ¡Vamos, Ivín! ¡Para lo voy a caer! ¡No lo muestro por la entrada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga te gole! ¡Vas por acá! ¡Vas por acá! ¡Venga, sigue! ¡Sigue! ¡Ay! Gracias a dónde lo vea la abuela. ¡Ay! ¡No ves que yo estoy molida de hueco de hueco! ¡Jejeje! ¿Ya? ¿Está haciendo lo mismo? ¡Vamos, chaval! ¡Ah, yo juego al Madrid! ¿Contra? ¡Alás!